Estamos hablando, claro, de Anonymous. Esta cara que estamos viendo acá, que se hizo tan famosa, ya hace muchos años la venimos viendo. Y ahora vuelve, reapareció este personaje que... Vamos a empezar con la historia muy breve, pero desde el principio. ¿De dónde sale esta máscara y esta imagen de lo que representa Anonymous, no? Tiene que ver con un señor llamado Guy Fakes, del Reino Unido, que fue un anarquista en el siglo XVI. Intentó explotar el parlamento inglés y matar al rey Jacobo I en ese entonces. Y bueno, después, en torno a eso, se han hecho primero un cómic, después una película, la B de Vendetta. De ahí es donde sale esta máscara y esta cara que nos resulta a todos tan familiar. Y es la que usó este grupo de... Podemos decir hackers, pero en realidad ellos se hacen llamar, y tiene más sentido decirles, hacktivistas. Viste que está ahora lo del activismo. Está, bueno, desde muchos años también conocemos, por ejemplo, el caso de Greenpeace, que luchan por la ecología, por los animales. En este caso, el grupo Anonymous es sobre la libertad de expresión y la libertad con nuestros derechos en Internet. Ahora se mete con cuestiones también que son importantes y filtraciones de datos, porque, bueno, son cosas que pueden acceder gracias a Internet o a hackear alguna cuenta de correo electrónico, no sé, un servidor de alguna empresa o demás. Y gracias a eso pueden filtrar esa información y, bueno, ellos sienten que tienen que hacerlo, que deben hacerlo para poder llevar verdad al pueblo y poder dar a conocer, que vean la luz, secretos de políticos, de personas famosas, de empresas. Muchas de estas cosas comenzaron también con, no sé si recuerdan o si les suenan estos nombres como Julian Assange, Aaron Schwartz, el otro era Edward Snowden. Todas esas personas, uno de ellos terminó quitándose la vida. Eran los tres que acabo de mencionar, son hackers o personas que estuvieron involucradas en filtraciones de datos. Wikileaks, ¿te acordás de Wikileaks? Que también fue muy nombrado durante mucho tiempo. Wikileaks también se dedicó a filtrar cosas de políticos, de empresarios, del Vaticano mismo, de cuestiones de abusos encubiertos y de cosas realmente serias, que no se ha comprobado, pero evidentemente eran ciertas porque generaron mucho revuelo. Ahora, ¿qué está pasando con esta cuestión de Anonymous? Y es que es un poco como los actos terroristas, que después a la semana o a los días se lo adjudica algún grupo y dice, sí, fuimos nosotros. Acá pasa lo mismo, acá no sabemos en realidad quién es, por algo se llama Anonymous, está bien pensado el nombre de que es Anonymous, no sabemos quién está del otro lado y se adjudica esto y se hace llamar Anonymous y usa la imagen, este video que estamos viendo, lo que estamos viendo en pantalla, del hombre encapuchado con la cara de la máscara de la B de Vendetta. Pero puede ser también cualquier persona, puede ser también algo de alguna manera falso. Logra viralizarse mucho en esta situación porque toca justamente el tema también, el tema central es el de la pandemia, es el ataque a la Organización Mundial de la Salud y varias cuestiones con las que casi todos nos vemos reflejados, porque podemos llegar a pensar lo mismo, que quizá la Organización Mundial de la Salud esconde algo o quiso esconder el tema cuando apenas salió y solamente lo conocía China. Entonces eso hace que se viralice y que la gente lo comparta tanto. Pero atención y a tener cuidado porque todavía nada de esto está comprobado, son teorías y no sabemos si es real, si es cierto. Así que como siempre digo en internet, tengamos un poquito de cuidado, de cautela, veamos todo, pero no creamos todo instantáneamente porque internet es tan anónima y tan libre de que cualquiera pueda hacer una cosa así, que no sabemos si realmente hay un hacker experimentado y que accedió realmente a información sensible y cosas que nos puede comunicar y van a revelar verdades en el mundo o si es alguien o un grupo de personas que simplemente están queriendo molestar o llamar la atención. O si son las dos cosas, quizás hay cosas que sean ciertas y cosas que no tanto. O si son las dos cosas, quizás hay cosas que no tanto.